El 14 de agosto de 2020 llega la resolución 14-08, con la que se autoriza la reactivación de la exhibición cinematográfica y la presentación de obras de artes escénicas en salas de cines y teatros. De todas las artes, la más afectada ha sido el teatro con la pandemia, porque el teatro es un acontecimiento vivo que solamente sucede cuando estamos en el mismo lugar, el público y los actores. Sin duda, saber que vamos a volver a tener estas actividades artísticas nos emocionan, pero la realidad bajo la cual se da es muy distinta a la que siquiera ellos imaginan. Lleno de deudas, claramente, porque para poder sostener el espacio hemos tenido que recurrir a préstamos, hemos tenido que tratar de buscar recursos para poder sostener la sala. Los servicios han sido una locura porque además, como era un establecimiento comercial, los primeros meses nos subieron el 20% de promedio con respecto a lo que fue, escuchen, octubre, noviembre y diciembre del año pasado hicieron un promedio y fuera de eso lo subieron. Cuando el año pasado, obviamente, había mucha gente entrando y saliendo, nos pareció un poco injusto. Nos estamos preparando para una eventual reapertura, cumpliendo todos los protocolos, estudiándolos muy bien, viendo qué requisitos tenemos para que el público se sienta con la confianza y seguridad de asistir nuevamente a un espectáculo. En este momento no hay condiciones para poder abrir la sala, así desde el Estado vengan permisos de apertura. Para entender un poco mejor la rentabilidad y los costos de un teatro, déjeme contarle. Cuando usted paga una boleta para ir a ver una obra de teatro, este valor se divide de la siguiente manera. Empecemos por el equipo de la obra. Esto está conformado por el director, los actores, el productor y todo el equipo que tiene que estar detrás de la obra de teatro. Y el otro porcentaje que debemos tener en cuenta son todas aquellas personas que no participan propiamente de la obra de teatro. ¿Cómo así? Pues hablamos de los empleados de taquilla, de la logística, de los empleados propios del teatro, de los servicios, de saico, sonido, en fin. Pero los gastos no terminan acá. Ahora, resulta que los teatros tuvieron que hacer una inversión extra de las medidas de bioseguridad dadas por la resolución 1408 del 2020, ¿se acuerdan? La que permitía la reactivación de todos estos sectores, pues también decía que tenían que hacer una inversión de más para poder abrir las salas de teatro y de cine. Señalizar las áreas y vías en donde se va a realizar la exhibición o la función. Es decir, esto va desde las zonas de parqueo hasta las cafeterías, el teatro en su interior, donde van a estar, por supuesto, todos los actores, pero también donde se va a encontrar usted, todos los espacios sociales. Y esta señalización lo que va a permitir es que se mantenga el distanciamiento físico de dos metros entre personas y entre vehículos. También se debe tener en cuenta que los trabajadores deben contar con todas las medidas de bioseguridad. Esto incluye los tapabocas, las caretas, geles antibacteriales y el lavado constante de sus manos con agua y jabón. También deben disponer de casilleros para que todo su personal pueda cambiarse y así no mezclar la ropa que viene de la calle con la ropa que van a usar durante el trabajo. En lo que respecta al interior del teatro, también se deben tener en cuenta otras medidas, como el del aseo y la limpieza entre función y función, en donde se debe desinfectar absolutamente todo el espacio. Y para ello, los teatros deben contar con mínimo una hora entre función y función. Para tener un poco más claro todo este proceso, vamos a tomar como ejemplo el Teatro Colón. Obviamente, dependiendo del espectáculo, el valor que usted paga de la boleta, más o menos del 10 al 15 por ciento, se va a ver reflejado en todo lo que ellos tienen que invertir en protocolos de bioseguridad. Para poder entender entonces todo esto que hemos hablado, supongamos que la boleta cuesta 40 mil pesos, el 15 por ciento de ese valor vendrían a ser 6 mil pesos, y este dinero sería el destinado por el Teatro Colón para todo lo que respecta a los temas de bioseguridad. Obvio, esto por boleta. Sí, así quedaron muchos cuando pusieron en números todo este tema de la reapertura, y por eso se han tomado distintas decisiones al respecto. Por un lado están los que, gracias a los ahorros, a préstamos y por amor al arte, decidieron abrir. Empezar, porque no hay nada que hacer, tratar de salir adelante, tratar de buscar recursos, digamos que tratamos de mantener el optimismo con respecto de lo que nosotros sabemos hacer, de cómo nos hemos movido durante esos 16 años. Esta posible reapertura la tomamos con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, con mucho compromiso, y esperamos que para empezar el año 2021 ojalá podamos abrir las puertas y ofrecerle a nuestro público una experiencia muy grata y con mucha seguridad. Por el otro lado está quienes decidieron continuar en la virtualidad y ver qué pasa en lo que tenemos que hacer. Y finalmente están los que decidieron bajar el telón, porque ni el amor al arte, ni la economía, ni absolutamente nada les dio para continuar con este proyecto de teatro. 7 meses de arriendo, por ejemplo, en la sala de galerías a un promedio de 7 millones mensuales son 49, más de 50 millones de deuda. Pues la reflexión tiene que ver con el llamado de que en las salas en arriendo, de la ley del espectáculo público, el gobierno tiene responsabilidad con los equipos que hay allá, pero nos dejaron solos a los arrendadores y a nosotros arrendatarios. Y este ha sido a grandes rasgos todo el panorama que ha tenido que vivir el teatro en estos tiempos de pandemia. Los invitamos a que vayan al www.radionica.rocks y conozcan nuestro podcast, en donde vamos a estar desarrollando cómo ha sido el proceso de entrar en la virtualidad para el teatro y cómo se ha venido desarrollando en este tiempo. Gracias. 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 Gracias.